El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, CET, publicó sus hallazgos sobre Japón y Portugal así como las observaciones de seguimiento sobre México. Los tres estados fueron examinados durante la más reciente sesión del Comité, sostenida del 5 al 16 de noviembre en Ginebra. El Comité lamenta que se mantenga una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del estado, y que imperen la impunidad y la revictimización. Observamos con preocupación patrones de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas. Por ello, recomienda al Estado mexicano, elaborar y adoptar a la mayor brevedad, un plan claro, completo, verificable y con un cronograma definido de implementación de la ley. La ley general de desapariciones forzadas que incluya todos los aspectos a los que obliga la ley general a nivel federal, estatal y municipal, que contenga plazos e indicadores objetivos de cumplimiento. ¿Te puede interesar? Así como establecer un mecanismo de coordinación para la implementación de la ley general, liderado por la Secretaría de Gobernación, y que articule todos los niveles del estado.